Hola amigos, muy buenas tardes, les voy a presentar el caso de Lady Pizza y en un momento más, les comento de qué va todo esto la promoción entre sus adorados y sus adorados de válidos muchos de ellos me preguntaron antes de la tosía que me iba a respetar y me dijeron que sí casualmente, todo el rechonante me apareció no sé, está completamente solo, aquí hay una pista de la cual me puedo llevar ya que no hay nadie que me cobre y que me dé la cara chequen ustedes la cantidad de gente que hacen bien, no se está mal que si se los peden no puede ser, no voy a ser, no voy a ser, no voy a ser esta pista me voy a llevar, porque no está, no voy a ser, no voy a ser aburreo así, así no voy a ser, porque estamos a la paz, porque se me ha tenido injusto que se haya haciendo todo esto y es todo para todas las redes sociales, inmediatamente ¡Bravo! ¡Bravo! Este es el primer caso de Lady Pizza Ahí les va Little Cesar salía de hoy 29 de agosto del 2017 Lanzó una promoción Bueno, se escuchó una promoción A través de las redes Yo no lo vi de parte de Little Cesar Donde por motivo de su celebración Del aniversario número 10 En la compra de cualquier pizza Little Cesar te regalaba una pizza de queso gratis Esta promoción se iba a llevar a cabo En todas las sucursales sin excepción Monterrey, Área Metropolitana Saltillo, Torreón y Gómez Palacio Y tendría validez De 11 a.m. a 12 p.m. Esta señora que se está robando la pizza Es una de las personas molestas Que ya no alcanzaron la promoción Por la hora Hicieron filas de una, dos horas Tal vez más En el sol Esperando tener esta pizza gratis Y pues No se les hizo Porque a las 12 Se terminó esta promo No se puso que era hasta agotar existencias Ni tampoco Un límite de una por persona Entonces hubo personas que llegaban Pidiendo 3, 4 promos Hasta más Y eran las que retrasaban Y mataban el tiempo Para todos los demás Que estaban haciendo fila Ahora lo que está haciendo esta señora Está mal Este De robarse la pizza Del mostrador Y ella amenazando A los empleados Con demandarlos con Profeco Cuando ella en sí Está cometiendo Cometiendo Un depreso un poco más grande Ahora les voy a presentar La otra Lady Pizza ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? No se puede сегодня ¿Qué es lo que está haciendo? No se puede Louise No se puede ¿Qué es lo que está haciendo? No se puede ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! No se puede No se puede No se puede No se puede Si No se puede No se puede Ense unter Aceña Yamash Ace sprouts Ace Prepare Y esta es la otra Lady Pizza Igual armando un alboroto Por una pizza gratis Aunque la verdad da lástima Da lástima estar peleando Este tipo de cosas No es una injusticia Mucho menos Tenemos por qué reclamarles a los empleados Que ellos recibieron una orden De que hasta las 12 no pueden hacer nada más Ahora al Israel César No va a quebrar, no va a pasar nada Al contrario esto es publicidad para ellos Y muy seguramente van a seguir vendiendo Muchas, muchas pizzas Y pues En realidad esto no les afecta nada Aquí va el segundo video La señora se está poniendo en un momento La señora se está poniendo en un momento ¿Y esa la señora se sitä? Y la señora se está poniendo en un momento ¿Qué dijo la señora se está poniendo en un momento ¿Qué dijo es tu imposible aquí? ¿Qué dijo los dos mil danos? ¿Que dejó el golpe de mi bebé? Me hicimos A la señora se extraña Que le apoya madre ¿Se steam Y la señora se chama Que le apoya Y todo esto pasó Hace unas horas apenas Hubo gente que mal entendió el horario Venía especificado 11 am a 12 pm Y muchos creyeron que era Desde las 11 de la mañana hasta las 12 de la medianoche Cuando bien sabemos que las 12 pm Es mediodía Un señor en otro video dio ese argumento Y la verdad pues está quedando muy mal Hay horarios Pero bueno Este fue el caso de Lady Pizza Fue el zafarrancho que se armó El día de hoy en el norte del país Y pues Amigos, amigas No vale la pena Hacer el ridículo por una pizza Espero que estén muy bien Y nos vemos en la próxima